Hoy venimos a presentar para el día 6 del 11 que convocamos a todos los ciudadanos de la provincia de Jaén y en exclusiva de Linares para que la marcha que estamos intentando hacer el día 6 a la 11 de la mañana, que estáis todos invitados, es para reivindicar la deficiencia de los trenes en la provincia de Jaén. Habéis visto que habéis tomado nota del monto que puede ser para relanzar esta provincia, el punto más importante y viendo la situación de Linares para la plataforma es el puerto seco. La creación del puerto seco para Linares con su situación tan peculiar que tiene de paro y de despoblación y de desinstalización es 1.500 puestos de trabajo directos y otros 1.500 indirectos. Eso sería un repunte para Jaén y para la provincia entera muy importante. Luego el tema de la cercanía, perdón, poner en marcha la supresión de los trenes por efecto de la pandemia, que todavía no están todos circulando en Jaén, la conexión norte-sud en el tema de cercanía y el tema de arreglo de las infraestructuras para que los trenes puedan circular a 220 kilómetros. El estilo Linares, como saben, es una de las cuestiones que llevamos a gala, que es el apoyo al ferrocarril, a todos estos movimientos que se están produciendo como consecuencia de una situación de abandono y de falta de inversión, tanto en infraestructura como en servicios ferroviarios. Y como ya anunciamos cuando se empezó a hablar de la posibilidad de nuevas movilizaciones, ya dijimos que los apoyaríamos y aquí estamos, tal y como dijimos, apoyando a la plataforma por los servicios ferroviarios aquí en Linares Baeza y en la provincia de Jaén y apoyando también a la PETRA, a todas sus reivindicaciones. Y nada más, nosotros nos sumamos como un colectivo más de la ciudad, como un partido local que somos, nos sumamos a la necesidad de reivindicar por ese desarrollo ferroviario que, desgraciadamente, nos están robando el futuro y tenemos que pelearlo, por lo menos tenemos que pelearlo. Sí. Desde la plataforma por la defensa... Ah, Ildefonso Espinosa Álvarez, portavoz de la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones. Desde la plataforma queremos apoyar la movilización que hay convocada en defensa del ferrocarril en Linares Baeza, la marcha que se va a hacer, está convocada por PETRA y por la asociación de amigos de defensa del ferrocarril en Linares Baeza. Y queríamos decir que las personas mayores, nuestra plataforma, además de la defensa del sistema público de pensiones, está por la defensa y tiene sentido por la defensa de unos servicios públicos de calidad que garanticen un bienestar a las personas, sobre todo a las personas mayores. Las personas mayores seríamos potenciales usuarios del ferrocarril, pero de un ferrocarril en condiciones, no como están dejando el ferrocarril en la estación de Linares Baeza. De siempre hemos apoyado unos servicios públicos de calidad, unos servicios públicos que permitan a las personas llevar una vida con dignidad. Por eso vemos muy bien la convocatoria y desde luego hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de Linares, a las personas mayores, a las personas que están con nuestra plataforma, para que el sábado a las 11 de la mañana, partiendo de aquí de la estación de Madrid, acudan a la marcha hacia la estación de Linares Baeza en defensa del ferrocarril de Linares, de Linares Baeza y de la provincia de Jaén. Desde comisiones llevamos más de 20 años en la provincia reclamando y reivindicando unos servicios ferroviarios para toda la ciudadanía en condiciones y esta oportunidad no podía ser menos. Hay que olvidar que solo defendemos el tema del ferrocarril en la provincia, sino que ahora mismo hay una corriente a nivel europeo en defensa del ferrocarril, digamos como medio de transporte del futuro y sobre todo medio de transporte sostenible y que lucha contra el cambio climático. Entonces es una reivindicación importantísima. La primera reivindicación que hacemos es la vuelta a todos los servicios ferroviarios. Hay que recordar que en la provincia de Jaén todavía faltan servicios ferroviarios en la provincia, muy importante, y que el tren, sobre todo, en media distancia que está suprimido, el que de las 9 de la mañana, aproximadamente, que pasa por la estación de Linares Baeza, ese vertebra el territorio porque tiene enlace en Alcaza de San Juan y en Albacete para Alicante y Murcia y Cartagena. Y están dejando una parte importantísima de la población de Jaén sin poder desplazar a esos territorios. Entendemos que la provincia de Jaén está invertebrada, está fraccionada entre norte y sur, y desde la plataforma como desde el comité vamos reivindicando sobre todo la vertebración del territorio. Una vertebración que hemos hecho infinidad de propuestas, hemos estado, tanto a nivel político como de la Junta de Andalucía como del Ministerio de Fomento, en un montón de reuniones y prácticamente nos ha servido para nada. Animamos a toda la ciudadanía que siga reivindicando el tema ferroviario porque es importantísimo para la provincia.